Gracias, Lorenzo Vega, por ese reporte. Un incremento de casos positivos por COVID-19 en nuestro país es lo que proyecta la Organización Panamericana de la Salud, especialmente en la zona fronteriza con Costa Rica. Y bueno, esto viene de alguna manera a confirmar el pronóstico de organizaciones médicas independientes en nuestro país. A pesar que la OPS confirmó el aumento en el número de casos, el balance de datos que reportó el pasado martes el Ministerio de Salud, Minsa, no coincide con la afirmación de la OPS, pues hasta este pasado martes se reportaron 347 nuevos casos de COVID-19, es decir, una disminución de 12 casos en comparación a la semana del 9 al 16 de junio, cuando se reportó 359 casos positivos. A la organización también le preocupa la reserva de información que mantienen las autoridades gubernamentales en Nicaragua, sobre todo ante la situación de pandemia en el país y en relación al número de pruebas realizadas para detectar el virus. Apoyó en el entrenamiento del personal de laboratorio del Centro Nacional de Diagnóstico de Referencia de Nicaragua. Sin embargo, no ha recibido información sobre el número de pruebas realizadas y procesadas por el Laboratorio Nacional. Me refiero a la confirmación de casos de COVID-19. La OPS y la OMS hemos dado recomendaciones específicas sobre el tipo de pruebas existentes para el diagnóstico de la enfermedad y el momento clínico en el que estas pruebas van a ser más precisas para confirmar la presencia del virus del SARS-CoV-2. En este caso, aunque las pruebas rápidas detectan anticuerpos en la sangre pueden determinar o no que la persona ha estado en contacto con el virus, no se puede determinar el momento de ese contacto. Además, no hay suficiente evidencia para identificar que los anticuerpos presentes en la sangre puedan ser protectores o durante cuánto tiempo puedan ser protectores. De tal manera que las pruebas rápidas no deberían ser utilizadas como criterio único de diagnóstico, sino más bien con fines de investigación o para determinación de la cero prevalencia en una población dada. Hay un incremento importante de casos en el lado costarricense de la frontera con Nicaragua y lo que se esperaría es que haya un incremento de casos al interior de Nicaragua. De tal manera que estamos esperando que esa información pueda ser compartida por Nicaragua considerando las zonas geográficas donde ellos reportan los casos. En este momento no hemos recibido ese detalle.